Una década cumple el padre Enrique de realizar la romería desde la zona sur. Con 60 años de edad y más de 30 en el sacerdocio, él vive feliz todo el recorrido. Todavía recuerda cómo nació el deseo de ir hasta los pies de la negrita. Cuando yo llegué a la parroquia Zabalito, uno de los organizadores vivía ahí y me invitó. Yo había andado a otras parroquias pero no había escuchado mucho o no me había interesado. Bueno, me invitó y la hice por curiosidad y me gustó. Y ya llevo 10 años haciéndola, bueno, haciéndola ahí. Aprovecho es que vengo, camino, confieso a la gente y celebro misa todos los días. Entonces atiendo a la gente, a veces 150 o 100 personas atiendo en toda la romería durante los 8 o 9 días. Celebro misa en cada lugar que llegamos y es muy bonito porque hace una familia a uno y hay gente que tiene muchos años no confesarse y al verlo uno cerca de ellos, caminar igual que ellos, que se hacen bomba igual que ellos, que se arratone igual que ellos, que pasa frío igual que ellos. Entonces lo sienten tú a tú y entonces se acercan, le dan confianza y ya entonces es una forma de acercarse y ofrecerle lo que la iglesia le da a uno, el ministerio, uno de los sacramentos, la confesión, ¿verdad? Entonces ahí vamos. En el largo camino desde Cotobrús hasta Cartago se aprovecha para realizar confesiones y celebrar la Santa Eucaristía. Como somos bastantes, entonces se aprovecha, en cada refugio uno se anima y otro confieso 10, 15, a veces 20 en cada refugio. Y a veces los más duritos, los cimarrones de esos que son como una piedra, entonces ya se quedan al último. Como ya en la cangreja, ya hasta las 11 de la noche, ya termina uno con los últimos, que son los que van con miedillo, pero se van suavizando, suavizando y después ahí ya se doblengan, ya cuando llega a Cartago ni para qué una bomba mocos uno, pero ahí va. Y con 10 años él sabe muy bien los secretos del largo camino hasta los pies de la negrita. Bueno, quizás la primera, antes era la primera, que era de San Vito a Paso Real y hay mucha bajada y es mejor subir que bajar, porque va bajando, uno va como compresionando y se arratona, en cambio subiendo un poquito favorece. Pero, este, mira, hay unas que del primer día la gente, esta romería parece una fiesta de 15 años, solo bombas, va. Uno por todos lados se le hace bombas en los pies, se le hace bombas en los dedos, se le hace bombas en los tobillos o algo ahí. Esto es peor que el 25 de julio, una bombería por todos lados, pero la fe, algo lo mueve a uno. Porque usted ve a la gente, una bomba, pero una bomba enorme, el pie, el carne viva, que camina y dice uno, ¿cómo hace? Esa gente va a llegar a alguna razón, una cosa más fuerte que lo físico, que es la fe, que lo hace vencer. Si usted ve gente ahí, llega, por ejemplo, yo llegué ahorita a las 8 y cuarto, el último a ese puede llegar a las 12, a la 1, a las 2 de la tarde, ¿verdad? Y ahí viene y el otro día dice uno, no va a caminar, y ahí llega, ¿verdad? Y llega hasta Cartago, ¿verdad? Entonces, pero una de las duras también es de San Cidero a nivel, que es subir y subir y frío. Y hay gente que se moja y hasta hipotermia le ha dado a alguna gente o algo ahí, pero ahí sí. El padre Enrique también vive al máximo la romería hasta la Basílica de Los Ángeles.